Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela. Soy barista en nuestra cafetería y produtos de los árboles aquí en el Arzalacos Cirasoles en Holiday Insel en Guadalajara. Estamos abiertos de 6 y media de la mañana a 10 de la noche. Contamos con variedad en barra de café. Tenemos capuchinos, trapuchinos y bebidas heladas. Igual contamos con servicio de alimentos de nuestro restaurante. El sitio no les va a gustar.